El primer hecho violento post-electoral se registró la tarde de este lunes 3 de junio en San Juan Tienguismanalco, donde un grupo de habitantes queman boletas y cerraron carreteras. A los agitadores lo señalaron como simpatizantes del Edil Martín Sánez, tras no aceptar la derrota de su hermana Lucía Sánez, quien contendió como candidata a la alcaldesa por el Partido Verde. Los resultados del PREP favorecen a Juan Pérez del Partido Morena, con una diferencia de más de 400 votos. El virtual ganador obtuvo 1.541 contra 1.121 de quien fue la candidata del Partido Verde Ecologista. El grupo de simpatizantes del Verde cerró alrededor de las 3 de la tarde carreteras de acceso al municipio de San Juan Tienguismanalco. Así también cerraron la autopista siglo XXI. Posteriormente se concentraron en las inmediaciones del Consejo Municipal del Instituto Electoral del Estado. Los agitadores irrumpieron en las instalaciones donde sustrajeron boletas y paquetes electorales para quemarlos en la vía pública. Policías estatales montaron un operativo en la zona. Hasta el momento no hay reportes de personas detenidas.